Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Sandland, episodio número 3, 4, no sé ni en qué episodio estoy ya, la verdad. Tenemos que dirigirnos a Spinnow con Belzebú, la verdad es que este juego, como ya os he dicho, me está llamando bastante la atención, me parece increíble, me parece espectacular este juego. Así que vamos a continuar jugándolo, no hay más, ¿no? Vamos a subir al tanque, nos vamos a Spinnow y vamos a ver si en Spinnow podemos... Podemos, pues bueno, arreglar un poquito lo que viene siendo el tanque, ¿no? Sería un poquito espectacular, podemos romper las vallas, la rompo, perfectamente. Vamos a ver si podemos llegar a Spinnow, ¿eh? Sí, hombre, nos los cargamos a todos ahora. Vale, pillo los ítems, un momentito. Que toda experiencia es poca, ¿eh? Para subir de nivel. Vale. Mira, me voy a cargar todo esto. Vale. Recargamos. Fuera. Vale, pero antes de destruirlo, lo que voy a hacer es pillar todos los ítems, ¿no? Vale. Vámonos. Os ha molado, ¿eh? Vale. Todos muertos aquí. Vale, estamos recargando. Vale, pillo los ítems. Vale. Oye, pues no está mal, ¿eh? Me gusta este tanque. Vale, Spinnow tiene que estar por aquí. Ostras, nivel 4. Vale, perfecto. El piloto automático no me hace nada. Vamos al revés, creo, ¿no? Deberíamos de ir así. Ahora. Anda, puedo pillarlo sin que... Vale, ahí tenemos el piloto automático. Que con eso podemos... Vale, desactivamos el piloto automático. Vale, voy a bajarme. Todo esto voy a pillarlo. Yo soy mucho de pillar materiales y ítems, ¿eh? Y más si estoy por aquí. Vale. ¡Vámonos! Aspino se puede ir... Por ahí, pero antes de ir... Wow, me he pegado un bajón de FPS. Un momentito. Que hay una cueva. Y en las cuevas ya sabéis que hay cosas siempre. Vale. Vale, todo eso nos vendrá bien para materiales o lo que sea. Vale. Vámonos dentro. Ya estamos al revés. Ahora. Vale. Vamos. Ese nitro ahí. Ostras. Una nave nodriza de Cápsule Corporation. Es el que el piloto nos ha ido, es un granos. ¿Qué? No es posible. Pálicos se han sentado por la leyenda de la regla. No debería haber un solo uno de... Es stopped. ¿Qué, lo que deberíamos hacer? Habla. ¿Qué cosa más extraña? Uy, qué cosa más rara, ¿no? Vale. ¡Vamos a ver cómo se puede funcionar! ¡Se van, hombre! ¡Raporte que alguien ha robado un tanque! Número 104. El perpetrador no ha sido encontrado, pero es capaz de manejar un tanque. ¡Rápido! ¡Naps, base! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos, que es un hambúrguer! ¡Vámonos, que es un hambúrguer! ¡Vámonos, que es el general Array, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El avión está vuelto! ¿Qué? ¡T-T-Tú... ¡Láud! ¡Biel! ¡Un cobre el tanque! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Te dije que llamaré a Príncipe Beelzebub! ¡Voy a llevarlo a mí mismo! ¡Madre mía! La que se está liando. ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el alto! ¡Nos tiros deberían ser capaz de llegar desde ahí! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a caer en contra! ¡Vamos! Madre mía me estoy poniendo tan nervioso Accurately from high ground If hitting the machine guns too chancy, keep aiming for the tank Biel, I know you can do this You need to aim more careful Lie behind the rocks and let them pass you by Then attack from high ground You can try using the lay of the land for start I'm coming to the side He shot me He shot me He shot me ¡Fuera! 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 ¿Qué está haciendo? No lo entiendo esto. No lo entiendo. Hola, 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 ¿qué ha liado? No lo entiendo. Todavía no hemos ido a Spino, ¿eh? O sea que no hemos llegado, quiero decir. Gracias, Prince. See, we managed to pull... Odd, though. That plane seemed to be transparent. If that's true, the king's water supply... Meaning that it must also lie to the... Wait... You telling me this legendary spring we've been looking for all... Is this really the king's water supply? If that's true, doesn't that mean this whole... No. There's still a chance. We've made it this far... At this point... Don't look now, but our tank's taken even more... Uh-oh. We'd better get to... That town fast. It's called Spino. Yeah. Something's on the ground near the tank. Vale. Check it out. Voy a mirar lo que hay ahí... De recompensas del tanque... Volveremos y a Spino. Vale, pues entonces... Al tanque... Y nos vamos hacia Spino. A ver si llegamos en este episodio a Spino. Me gustaría llegar. Yo creo que sí, eh. ¿Todo con los demonios? ¿Sabes? Yo pensaba que ellos eran... ...unos... ...hidios. Nosotros. Una vez que descubrimos esa esencia, voy a tomar una lección en la. ¡A la vez que te puse, no te arruinamos el agua de la bebida! ¿Es alguien hablando? Ah... Me olvidé de aportar la radio. ¿Qué pensaste? ¡Pues mira, ya hay un Comandante Supremo! ¿Qué? ¡Ostras! ¿Qué? Señor, sí, señor. Los renegades won't get past me. Honestly, who steals a tank. This ought to be a fine. Looks like my quarry actually has a spine for once. That's south. So that really is where the King's water source is located. It sounds like there's some secret surrounding it. nosotros tenemos que ir a espino gente ostras si yo quiero llegar a espino pero no hay manera vale yo creo que espino estará no sé aquí cerca quiero pensar el nitro no va bien madre mía como se ve todo ahí había algo en la puerta abajo a la izquierda ostia pensaba que era una ciudad mejor pero está un poquito chunga está un poquito chunga la ciudad esta así que esto es espino escuché los rumores pero este lugar está más más que lo haría que me imaginaba más que lo haría que lo haría que lo haría El alcalde El alcalde Bien El alcalde 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 Education Gracias por haber estado aquí Gracias por haberme acompañado Canal secundario oficial Donde subimos vídeos De noticias de videojuegos Y donde También Hacemos directos Viernes, sábado y domingo Sobre videojuegos Os espero Aquí en el canal Con más noticias de Dragon Ball Con сатлан Espero que le deis Al botón de laμ Suscribáis Me sigáis en redes y hasta la próxima gente chao y